Buenas tardes, estamos a punto ya de empezar el sorteo del cuadro principal del Barcelona Open Bank Sabadell y estamos aquí con Tommy Robredo, reciente ganador del torneo de Casablanca. Enhorabuena. Muchas gracias. Estás obligada. ¿Cuáles han sido tus sensaciones después de esta victoria que supongo que ha sido muy especial para ti? Bueno, sensaciones espectaculares, ¿no? El ganar siempre es complicado y hacerlo pues en la primera semana de tierra batida, ahora de aquí de la gira de Europa, pues me da muchas energías y muchas ganas de afrontar un godo a tope y a ver si puedo hacer un buen resultado aquí y en todos los torneos de aquí estar Roland Garros. Bueno, evidentemente, ¿cuál es tu objetivo para esta temporada? No solamente la temporada de tierra, sino ya para toda la temporada en general. El objetivo es ir semana a semana e intentar hacerlo muy bien, ¿no? Ahora pues estamos aquí en el torneo de casa, e intentar pues tener un buen sorteo y a ver si se puede ganar algunos partidos. Y después la semana que viene pues está Estoril, pues Madrid, después Roma, después Roland Garros y ya te digo, ¿no? Lo importante es ir partido a partido porque, bueno, es muy difícil estar en estos cuadros y con estos juegos tan buenos y ganar cada partido es duro, así que habrá que darlo todo. Supongo que sabrás por las redes sociales, etcétera, etcétera, que ha habido un gran contento en la afición catalana y española por tu victoria. ¿Qué significa para un jugador el después de este tiempo de un tanto de inactividad el saber que tiene tanta afición detrás? Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Pues contento de recibir todos los mensajes en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. La gente pues que me ha llamado, me ha mandado mensajes, que bueno, ves que realmente que te siguen y bueno, es muy importante, ¿no? Verte arropado. Y nada, aquí al jugar en casa, pues intentar dar el máximo para que muchos de ellos que vengan al torneo, pues puedan disfrutar y a ver si me ven ganar el partido ellos en si tú. Y bueno, ya última pregunta. Este es tu casa, es el torneo de tu casa prácticamente. Una valoración de qué significa para ti casi, no solo tecnísticamente, sino casi casi emocionalmente este torneo Barcelona Open Bank Sabadell. Bueno, emocionalmente es lo máximo, ¿no? El poder estar en las vistas donde entreno pues cada semana, ver que tengo a mis amigos, a mi familia en el público, a todo el que me sigue, es especial, ¿no? Aparte pues yo aquí he tenido la suerte de ganar un año, hacer final otro año, o sea que se me ha dado bastante bien y no sé, siempre es este... tienes ese gusanillo, ¿no? Que tienes que hacerlo bien, te pones un poco de presión, pero a la vez de cuando estás dentro de la pista disfrutas mucho más de todo lo que haces. Pues aquí estamos con Tommy Robredo, reciente de ganador en Casablanca, y te deseamos todo lo mejor para este torneo y para el resto de la temporada. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.